Muy bien, hasta este momento del curso hemos hablado un montón de cosas y todavía no hemos hablado de histología nada, pero no importa, ya hablaremos bastante de histología cuando corresponda, pero ahora es importante hacer énfasis en estas cosas. Ya solamente faltan dos clases de estos temitas de biología celular. Sería esta que vamos a ver en la tarde de hoy y la otra semana entonces veremos la parte de el ciclo celular. Y entonces hasta ahí termina este primer módulo que habla sobre la biología celular. Entonces de repente este módulo es un poquito más tedioso porque estas cosas son ahí hasta cierto punto bien abstractas, pero bueno, yo me niego a eliminar esta parte del curso. La verdad es que uno aprende bastante repasando estas cosas que a veces pues parecieran que estar sobreentendidas, pero no es así. Bien, habiendo dicho eso, hoy vamos a hablar del núcleo. Usted sabe que el núcleo es como la torre de control de las células. El núcleo es el que controla todas las funciones. No, no es que la palabra es control. Las células, los organelos como tal son unidades efectoras, cumplen una función puntual. ¿Y quién les indica cuándo hacer esa función? Pues el núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo es el que tiene todos los códigos, por así decirlo. El que tiene todos los códigos para codificar, valga la redundancia, todas las proteínas que están en las células. O sea, ¿y esa codificación dónde está? Pues en el material genético, en el ADN y en el ARN. Entonces, el núcleo contiene todos esos códigos y él los provee para decir si codificar cuándo sí y cuándo no. O sea, el núcleo controla todos esos elementos. Entonces, como te decía, ¿no? El núcleo es el que tiene todo ese código. El tipo es el que sabe todas las instrucciones que se requieren para codificar todas las enzimas y las proteínas que requiere la célula. Entonces, el núcleo es el que se encarga de controlar todas las actividades de las células, sobre todo para poder realizar la síntesis esta de proteínas. Para aclarar eso, la síntesis de proteínas, como ya usted debe ser un experto, se realiza en el ribosoma y el retículo endoplasmático, en este caso el rugoso. Pero estos organelos, ¿de dónde obtienen las instrucciones? Bueno, del ADN y eventualmente del ARN. ¿Y de dónde viene eso? Del núcleo. O sea, no creas que la célula sintetiza una o dos proteínas. La célula sintetiza millones, millones de millones de proteínas. Y eso se da gracias a todo este material genético. En ese sentido, el núcleo debe tener una comunicación importante con los respectivos organelos que se encargan de esa síntesis de proteína. Por eso es que tú ves que esquemáticamente siempre te ponen al núcleo cerquita al retículo endoplasmático, sobre todo el rugoso. Y también ahí te lo ponen cerquita del aparato de Golgi, porque son organelos que tienen que estar en constante comunicación. Entonces, así como hablamos de la célula y sus componentes, también hay que hablar del núcleo y sus componentes. Entonces, por lo general, el núcleo te lo ponen como una bola. Una bola redonda que, por lo general, está hacia el centro de la célula. El núcleo es bien grande, es la estructura, peso por peso, la que debe ser la estructura más grande de la célula. Si tú agarras un micro disector, un micro micro disector o un nano disector, y cortarás el núcleo, tuvieras que tener una cubierta externa, que es la membrana nuclear. Ahorita vamos a hablar de ella. Entonces, esa membrana nuclear que contiene un montón de material genético, que se dispone en una estructura que, de forma colectiva, nosotros le denominamos cromatina. Toda esta masa, toda esta masa en el material genético, toda esa es la cromatina. Entonces, en esa cromatina, nosotros vamos a encontrar un montón de DNA más sus respectivas proteínas asociadas. O sea, estas proteínas asociadas, por lo general, yo siempre pongo las proteínas en moradito. Entonces, pero estas proteínas asociadas son un poco distintas. La puse aquí en este color, no sé cómo es este color, es como un color peach, salmón, no es crema. Bueno, ahorita vamos a hablar de esas proteínas asociadas porque son distintas a las otras proteínas que nosotros encontramos en el citoplasma. Y a veces, el núcleo puede tener esta bola central más oscura que se llama el nucleolo. No siempre encontramos el nucleolo. Vamos a ver en qué circunstancia nosotros encontramos núcleos que poseen nucleolo. Entonces, ¿ves estas células grandototas que están aquí? Estos son livers, ¿no? Estos son células del hígado. Ve que son células grandototas, ¿ok? Y así como son de ellas de grandes, también van a tener un núcleo grande. En el caso del hígado, el hepatocito tiene un núcleo redondo central. Entonces, ¿ves que el núcleo en esta tensión de Para, Rosani, Shunset, tensión de esa gente donde la saca? Y no sé por qué no ponen un simple HIE, pero bueno, la verdad es que esas tensiones no se usan en la práctica. Esas son tensiones de fines académicos que yo jamás he visto eso en vivo, ¿no? Pero bueno, trato de referirme a la biografía del libro porque es la que está mejor explicada. La verdad es que en HIE también se ve esto así. Pero no importa, no vamos a hacer bolas con eso. Lo importante aquí es que usted vea el tamaño del núcleo, es un núcleo enorme, que es un núcleo pues grande porque pues el hepatocito, cuando lo veamos con detalle, pero les adelanto que el hepatocito es una célula que, Dios mío, tiene un millón cuatrocientas mil funciones, que es como una supercomputadora. Una supercomputadora requiere un procesador de más prestaciones. Por lo tanto, el hepatocito, que hace muchas funciones, requiere un procesador de grandes prestaciones, o sea, requiere un núcleo de mucha prestación. Bien, tú ves que el núcleo este tiene distinto color. Unas áreas son oscuritas, otras áreas son más claritas. Eso tiene su explicación y suele tener un área, un puntito más oscuro, intensamente vasofílico, un poco más grande. Esa región suele corresponder con un nucleólogo. Entonces, cuando tú ves estos núcleos así tan heterogéneos, esos núcleos tan heterogéneos son propios de células que tienen actividad intensa en la síntesis de proteína. Un núcleo activo en la síntesis de proteína se ve así. Sí, ahorita vamos a explicar por qué la cromatina tiene estos carácteres tintoriales tan heterogéneos. Por qué no es solamente un solo color, sino porque hay áreas claritas, áreas más oscuras. Ahorita vamos a explicar de dónde se origina todo esto. Un segundito. Bien, sigamos. Primero vamos a hablar de la membrana nuclear. Al igual que la membrana celular o la membrana plasmática, de la cual usted ya es un experto, ya usted se sabe eso de arriba a abajo. La membrana plasmática que discutíamos nosotros en algún momento de la vida permite que ciertas cosas pasen y otras cosas no pasen. Lo mismo ocurre con la membrana nuclear. La membrana nuclear sirve para establecer compartimientos. Tenemos el compartimento del núcleo con todo el contenido que está dentro del núcleo. Ese contenido no puede mezclarse con el contenido del citoplasma, ni viceversa. Ese es como si tú fueras a poner en tu casa un baño. Tú no vas a poner el baño, la casa del baño, no la vas a poner en el medio de la cocina. Eso es ilógico. O tampoco tú vas a poner la estufa dentro de un baño. O sea, no, tú tienes que tener lo que va en el cuarto va en el cuarto, lo que va en el baño va en el baño, lo que va en la cocina va en la cocina. Porque eso da orden y ese orden te permite trabajar bien. Lo mismo ocurre con la célula. La célula tiene que tener todos sus compartimientos debidamente compartamentalizados, o mejor dicho, para no usar tanto las palabras tan redundantes, de tener todo bien organizado para poder realizar sus funciones adecuadamente. Entonces, hablando del núcleo, esa compartamentalización, vuelvo y digo la palabra, pero bueno, la cosa que se entienda, la provee la membrana nuclear. Entonces, a su vez, esa membrana nuclear está constituida por dos membranas, la externa y la interna. Y en el medio de esas membranas hay un espacio perinuclear. Entonces, es interesante que esta membrana nuclear externa va a estar continua con el citoplasma y con el retículo rugoso. Porque recordemos que estos compartimientos, a pesar de que no se mezclan, no se deben mezclar, pero sí deben estar en constante comunicación. Entonces, ves aquí, ¿no? Ves cómo está el núcleo, ¿ok? Ves la cromatina, ves el nucleolo, y entonces ves las membranas nucleares, ¿no? La externa y la interna. Entonces, ves cómo esta membrana está en contacto con el retículo endoplasmático rugoso. O sea, son estructuras que son continuas. Bien. Entonces, está aquí esquemáticamente bastante bien esta imagen. Ves por fuera la membrana nuclear externa, ¿ok? Ves por dentro la membrana nuclear interna, y entonces ves el espacio intermembrana, o el espacio también le llaman perinuclear. Entonces, dentro de esa membrana nuclear interna, ¿ok? Antes de entrar directamente en contacto con la cromatina, hay otra capita, ¿ok? Una red de proteínas que provee otra capa más. Esa red de proteínas son llamadas las láminas nucleares. Son como una capa que provee estabilidad a esa membrana nuclear, como si fuera, me lo imaginé, como si fuera una especie de abdámio. Estas láminas nucleares fueron mencionadas muy superficialmente, la clase anterior, cuando hablábamos sobre el citoesqueleto y los filamentos intermedios. De hecho, las láminas nucleares son el filamento intermedio del núcleo, ¿ok? En este caso, este filamento intermedio, esto lleva el nombre de lámina. Del punto de vista práctico, pues esas láminas no tienen mayor utilidad identificarlas por medio de inmunitoquímica. Porque realmente, eso te ayuda a decir que sí hay núcleos, pero realmente decir que hay núcleos no, no tiene mayor utilidad práctica, porque en verdad eso no te ayuda a hacer diagnóstico. Por eso es que la clase anterior, cuando hablamos de filamento intermedio, yo eso lo pasé así rapidito. Porque realmente no tiene utilidad diagnóstica. Pero sí es importante que usted sepa que el núcleo tiene sus filamentos intermedios que corresponden a las láminas nucleares. Es importante porque hay una especie de anclaje a esa membrana nuclear y también se asocian con la cromatina del núcleo. Es que todo esto celeste que está aquí esquemáticamente demostrado, todo eso correspondería a la cromatina que contiene el DNA y sus respectivas proteínas asociadas. De nuevo. Ves aquí el núcleo en azulito y ves cómo está rodeado de sus respectivas membranas nucleares. Ves cómo ellas están en comunicación con el retículo rugoso. Y ves cómo debajo de la membrana interna, cómo descansa esta red, que aquí la ponen en blanco. Eso me recuerda como cuando tú vas al súper y tienen a veces los aguacates con una red de fondo así como para que no se golpeen. Los aguacates, las toronjas, me recuerda así igualita. Bueno, esto le provee un andamiaje extra a las membranas nucleares. Entonces más adelante vamos a hablar de este complejo de poro nuclear, porque así como la membrana plasmática tiene estructuras, en este caso proteínas, que permiten el paso de ciertas cosas, también necesitamos el paso de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Y o sea, el paso de esas sustancias se la permiten estos complejos de poro nuclear. NPC, aquí también, NPC, Nuclear Pore Complex. Así fuera como se verían debajo de un microscopio electrónico. Si tienes curiosidad, pues te exhorto a que te lo leas, porque la verdad es que como te digo, en la práctica nosotros pues esto no lo usamos así con tanto detalle. Bien, como dije anteriormente, encontramos atravesando las membranas nucleares de esto, porque el núcleo va a dar redundancia, encontramos estos complejos de poro nuclear. Serían el análogo de las proteínas integrales. Entonces, en estos complejos de poro nuclear, nosotros encontramos que los constituyen unas proteínas llamadas las nucleoporinas. Entonces, esas nucleoporinas permiten que pasen sustancias de un lado a otro. O sea, del núcleo al citoplasma y viceversa. Iones, moléculas, lo que sea que el núcleo requiera. Permite que haya comunicación entre un compartimiento y otro. Esquemáticamente, en este núcleo, nada más vemos un complejo de poro nuclear. Probablemente, como dice aquí, cada núcleo tiene hasta 4.000. 4.000 complejos de poro nuclear, y no es que una cosa pasa y que una y al rato pasa otra. No. Mira lo que dice aquí. Pasan alrededor de cada uno 1.000 macromoléculas por segundo. 1.000 macromoléculas por segundo. Tira línea. La velocidad con la que el núcleo se comunica con las células. O sea, es una cuestión que cuando tú lo pones en perspectiva, es realmente impresionante. Es una cosa que probablemente excede la imaginación de uno. Pensar cómo a un nivel tan, 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 tan chiquitito ocurre algo así tan, tan dramático. O sea, una cosa impresionante. O sea, es como si 1.000 personas entraran por segundo por una puerta. O sea, eso no puede ocurrir a menos que fuera a una velocidad fuera de la imaginación. Entonces, ahora imagínate que eso ocurra a nivel del núcleo de una célula. Ya ni siquiera es la célula, ahora es el núcleo. De verdad que cuando tú te pones a pensar en estas cosas, pues estas cosas son difíciles de imaginar. Por eso es que hasta cierto punto, la biología, entre más chiquitos nos vamos, más abstracta se pone. Cuando yo abstracta, es como tú, cuando tú ves esos cuadros de ciertos pintores, luego te quedas como que, pero ¿y eso qué es? El pintor qué trató, el artista qué trató de, qué trató de expresar con ese cuadro. Entonces, como que queda a la imaginación del espectador. O sea, una cuestión de imaginación. Entonces, algo similar ocurre con esto. Cuando las cosas se ponen tan chiquitas, o sea, ya es una cuestión así abstracta, surrealista. O sea, es difícil imaginar cómo ocurre esto. Esto es bien, bien difícil. Eso es como cuando tú ves, Alman, que el tipo se iba a un nivel molecular. Ahí el tiempo y el espacio son, no importan, ¿ok? Estas cosas son así. Así ya esto excede ya el alcance de cierta ciencia. Por eso es que esto está bien fumado, esa es la palabra, ¿ok? Por eso es que la biología, a veces cuando te metes mucha biología, ya eso pertenece a otra liga. Y eso está bien, 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 bien dark, ¿ok? Entonces, que yo prefiero nada más mencionárselo. Pero meterse a estudiar esto, ya esto pertenece a otra liga de pensamiento. Por eso es que esta gente, pues, es una cuestión bien experimental porque es difícil de ver. Esto es bien teórico. Bien. Dejando de lado esa reflexión filosófica. Una pregunta. Dime. ¿Hay otros tipos de transporte aparte de difusión? Pues claro. Si aquí dice que son macromoléculas, pues la macromolécula no se la hace en difusión, ¿no? Aquí ya hay procesos de exocitosis, endocitosis. Va a depender del tipo de molécula. La cosa es que todos esos transportes están favorecidos por el complejo de puro nuclear. Por supuesto que hay varios tipos de complejo de puro nuclear. Obviamente yo no te los pongo en esta clase porque, Dios mío, no termino, ¿ok? O sea, te lo voy a decir más medio grueso. Pero claro que sí. Para cada tipo de molécula va a haber distintos tipos de transporte que exceden el alcance de la difusión. Pero repito, no te lo puedo poner todo porque excede los alcances de lo que nosotros queremos estudiar ahorita. Y pues el tiempo no me va a dar. Pero claro que sí. Te acuerdas que está súper complejo. Súper. Entonces, ¿el núcleo hace endocitosis, exocitosis o le ayuda al retículo rugoso? Participan los dos. Así, de una forma homóloga a lo que vimos en la clase de la membrana celular. Algo similar, pero esta vez en el núcleo, ¿ok? El núcleo también participa en todo ese tráfico de membranas, esas cosas. Entonces, vale, que eso está todo en constante comunicación. Bueno, digo, tendrá sus diferencias sutiles, pero repito, no me quiero meter en ese detalle porque no viene al caso. Pero lo cierto es que yo creo que lo más práctico hasta este punto es que te quedes con el concepto de que el núcleo también recibe macromoléculas. No es que el núcleo nada más recibe cosas chiquititas, no. El núcleo también recibe proteínas, exporta proteínas dependiendo de. O sea, el núcleo también tiene ese tipo de transporte y de comunicación. Todo esto es bien complejo la palabra, ¿no? Complejo es la palabra. Bien, como dije, ¿no? Macromoléculas, ¿ok? El núcleo envía macromoléculas también. A propósito del aporte que me hacías. Mira, le envía proteínas ribosomales y también RNA asociado a proteínas. O sea, son macromoléculas. O sea, son moléculas grandes. Entonces, dentro del núcleo, o sea, así como dentro del citoplasma, también va a haber tráfico de proteínas. De alguna forma, el núcleo es como si fuera, cuente que la célula es una ciudad, el núcleo es una ciudad dentro de la ciudad. Ahí tú vas a encontrar tráfico de proteínas cromatinas, tráfico de proteínas ribosomales, tráfico de factores de transcripción, que por cierto, estos sí se pueden ver por inmunos, gran parte de ellos son muy útiles, y también tráfico de enzimas. O sea, repito, es como si fuera una célula dentro de otra célula. Nada más que esta, para fines prácticos, es más complicada. Pero tira línea, ¿no? Por eso es que yo le dedico al núcleo una clase para él solito. Bueno, entonces, al igual que con el citoplasma, en el núcleo necesitamos secuencias de exportación específicas para saber a dónde va cada molécula, ¿ok? Para saber hacia dónde, hacia qué compartimento del núcleo debe estar ahí. Entonces, esta secuencia tras de exportación, las dan ciertas proteínas, para variar más proteínas, llamadas las importinas, ¿ok? O sea, otro concepto u otra palabra que pueden ir agregando a su glosario. O sea, obviamente, esto requiere energía en la mayoría de los casos. Entonces, esa energía la va a proveer el GTP. Entonces, mira aquí, el NPC, el complejo de puro nuclear, nuclear por complex. Entonces, ese complejo de puro nuclear va a requerir o va a funcionar para también incorporar proteínas. Esas proteínas todas dentro del núcleo van a un destino. Ese destino se lo proveen las distintas familias de importinas. Entonces, para no entrar mucho en detalle, porque pues la verdad es que me salvo de lo que debo volar, imagínate que en el núcleo todo va a pasar de una forma similar a lo que pasa en el citoplasma. O sea, tráfico de proteínas, una para aquí y otra para allá. Pero de misma forma, todo bien organizado. O sea, el núcleo tiene sus respectivas proteínas que él tiene que enviar de un lado a otro, exportarlas, importarlas, movilizarlas. Estas que ves aquí, ¿no? El núcleo tiene su respectiva set de proteínas y macromoléculas con las que él debe lidiar. Repito, de una forma bastante homóloga a lo que nosotros estudiamos cuando hablábamos un poquito sobre el citoplasma. Todo eso va a ocurrir dentro del núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo, cuando tú, espérate que lo abrieras, tiene un montón de cosas, ¿ok? Un montón de cosas que, en resumidas cuentas, podemos nosotros decir de forma general que corresponden a la cromatina. O sea, ponte que tú ahora es un núcleo. A ver, ¿cuál puedo poner? Esto, tú lo abres. Me acuerdo, cuando estabas en la escuela, era un experimento bien bobo, ¿no? Sabía que llevaba un huevo, tú lo partías, y la cascarita era la membrana nuclear, la yema era el nucleolo, y lo blanco, o sea, la clara, era la cromatina. Era así. O la cáscara era el citoplasma, la yema era el núcleo. Yo no me acuerdo, me acuerdo que fue un desastre, porque tú sabes, ¿no? Como, aparte, un huevo no es tan fácil, eso fue un reguero. La cosa es que, me acuerdo que sí parece un huevo el núcleo, ¿ok? Por fuera, la cascarita puede ser la membrana nuclear. A veces tiene nucleolo, a veces no todos los núcleos tienen nucleolo. Ahorita vamos a describir que es el nucleolo. Pero la yema, la yema que a veces nos la olvidamos, ¿ok? La yema del núcleo es la cromatina. Ahí hay un montón de materiales genéticos, que ahorita voy a describirles por qué es tan impresionante. Pues para mí, ¿no? Yo aspiro que también sea impresionante para ustedes. Bien, en esa cromatina, ¿qué hay? DNA y sus respectivas proteínas asociadas, ¿ok? Esas proteínas asociadas son fundamentales. Bien, voy a saltar un poquito la clase aquí y voy a hacer una reflexión, pues, que no la digo en su curso, pero tengo que decirla porque, pues, forma parte de esto. En algún momento se pensó, cuando se descubrió el DNA, que eso fue un hito en la ciencia, la medicina y la biología, que el DNA era el comienzo y el fin de todo. O mejor dicho, todo giraba en torno al DNA. O sea, que el DNA comandaba todo lo que nosotros somos como organismo desde el punto de vista biológico. El DNA dictaminaba tu altura, tu color de ojos, tu color de piel, las estructuras de tus órganos. O sea, el DNA tenía todo lo que se correspondía a ti como un ser humano, ¿ok? Luego de esto, porque el DNA sería esquemáticamente esto, ¿ok? La doble cadena con sus respectivas bases nitrogenadas, ¿ok? La adedina, la guanina, etcétera. Pero no, el DNA también se asocia con sus respectivas proteínas, ¿ok? Que las pongo aquí en cremita. Esas proteínas con las cuales el DNA se asocia, el nombre está aquí. Son las histonas, ¿ok? ¿Ves cómo el DNA se enrolla alrededor de las histonas? Llega un punto en el cual el DNA se enrolla tanto que forma un material más empaquetado que se llama la cromatina. Esa cromatina, a su vez, se va empaquetando más, más, más y más y eventualmente forma lo que usted ya conocerá que nosotros le llamamos el cromosoma. Entonces, de forma resumida, el cromosoma está constituido de puro DNA enrollado, ¿ok? Enrollado, enrollado, enrollado. Es como si, para que te hagas una idea, la compras o en tu casa debe haber una bola de lana. Así redondita, una pelotita. Se cuenta que toda esa bola de lana fuera un cromosoma, ¿ok? Entonces, esa bola de lana tú agárrala y la desenrollas y vas deshilachando los hilitos. Entonces, cada hilito que tú sacas va a ser una fibra de DNA. Ahora, desenróllala toda. Para que te queden puros hilitos finitos. Ahora viene lo interesante. Ahora yo te voy a decir, vuelve a reconstruir esa bola de lana. Esa va a ser tu tarea. Está duro, ¿eh? Por no decir imposible. Ojalá tuviera una bola de lana para explicarles bien cómo se pone que dice. De deshilachar todo y después volver a enredar todo y que quede la bola igualita antes de deshilacharlo. Es algo casi imposible. Bueno, nuestro DNA hace algo similar y lo hace de forma perfecta. Gracias a que las histonas lo organizan. Entonces, el DNA se puede enrollar y desenrollar de las histonas dependiendo de la situación que así lo requiera. Entonces, ese desenrollamiento y enrollamiento hace que ciertos genes se silencien, por así decirlo. Y ese silenciamiento de los genes es fundamental del punto de vista biológico. Es como, por ejemplo, tú te compras un carro o ponte que tú tienes un carro. Llegas a tu casa y tu carro tú lo parqueas. Tu carro tú lo dejas prendido cuando te parqueas. Claro que no. Si usted llegó a su casa y parqueó el carro, usted apaga el carro. Dejar el carro prendido es algo deleterio. Porque son las razones. Gasta gasolina, se pueden robar el carro. O sea, las razones por las cuales está mal sobran. Lo mismo ocurre con tus genes. Tus genes no pueden estar activados siempre. ¿Ok? Los genes que no se usan deben estar silenciados. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque tener todo encendido en el cuerpo al mismo tiempo, eso es deleterio. Entonces hay gente que tiene que estar activados y otros silenciados. De hecho, gran parte del DNA siempre está silenciado y solo se activa cuando se dan ciertas condiciones especiales. ¿Ok? Tira línea. No voy a entrar en detalle con eso porque eso ya es otro tema. El punto es que ese silenciamiento lo proveen las histonas. Entonces, la interacción de las histonas con el DNA, eso forma parte de otra ciencia. Otra ciencia que se llama la epigenética. ¿Ok? Epigenética. En la epigenética tú estudias la estructura de la histona y tú estudias cómo la histona es casi tan importante como el mismo DNA. De hecho, fallos en el funcionamiento de la histona se asocia a errores al momento de la célula de codificar proteínas. Y esos errores, para mi materia, ¿ok? Para la patología, se traduce en transformación a célula maligna. ¿Ok? Células que tienen defectos epigenéticos son células que se pueden transformar hacia el cáncer. Entonces, hoy en día no solamente estudiamos el DNA, también estudiamos errores o anomalías que pueden ocurrir a nivel de las histonas. Y eso forma parte del campo de la epigenética. Entonces, para que tú añadas otra palabra más a tu glosario de conceptos. Por supuesto, esto es mucho más profundo de lo que le estoy diciendo. Y si te interesa, te exhorto a que tú amplíes un poco más. Esto es importante porque la verdad es que siempre se habla de genes, pero muy poco se habla de las pobres histonas. Y las histonas son fundamentales. Entonces, otro ejemplo. Un carro. Un carro, peso por peso. La parte más importante es el motor. Peso por peso. Pero para que un carro funcione, todos los elementos son importantes. Ponte que te compraste un BMW X5 del año. Ponte lo compraste tú, porque eso está muy caro. Ponte que apareció un tío millonario tuyo, y el tío se murió, y el tío te dejó de herencia el BMW X5 del año. ¿Ok? 2022 de paquete. Cero kilómetros. A otro nivel. Imagínatelo nomás tú. ¡Qué locura! No sé si quedaste, lo vendé. Pero ponte que te lo quedaste, ¿no? Y resulta que ibas por la calle, y qué mala suerte, que ha sido buena leche, que había un clavo en la calle y tú, ¡puff! Se te pinchó una llanta. Ponte que no son run flat las llantas y se ponchó la llanta. Tú puedes tener el carro del año, el motor al día, tanque full de gasolina, pero esa llanta pinchada, sin esa llanta pinchada, el carro no va a andar. O segundo, si tú decides rodar el carro con esa llanta pinchada, eso eventualmente va a ser deleterio para el carro. Todos los otros componentes están íntegros, pero esa llanta que parece algo tonto, algo efímero, no sé si la prueba efímero aplica, algo superficial. Bueno, esa llanta que está pinchada, esa llanta te altera todo el funcionamiento del carro. Algo similar ocurre acá. Tú puedes tener todo tu ADN íntegro, perfectamente íntegro, sin defectos. Pero si alguna de estas proteínas de la histona falla, si alguna falla, eso puede generar defectos en el empaquetamiento del DNA, y eso eventualmente si no se corrige, eso se traduce en la aparición o en el desarrollo de la enfermedad. Te pongo ese ejemplo para que entiendas lo delicado que es esto. Habiendo dicho eso, nuestro cuerpo tiene mecanismos para corregir todos esos daños. Lo que pasa es que con los años, los mecanismos se van aboliendo y el daño se va acumulando. Esa es una explicación interesante de por qué los cánceres se dan más que todo en personas mayores, 60 años en adelante, porque por lo general ante esa edad tienes tu mecanismo de corrección de todo esto bien íntegros y tienes poca acumulación de daños genéticos. Pero entre más viejos eres, más daños genéticos se van acumulando y más ineficientes se vuelven los mecanismos de reparación. Por supuesto, hay excepciones. Hay cánceres pediátricos, cánceres en jóvenes, etc. Recuerda que en medicina nada es 2 más 2. Eso tengo bien en cuenta. Para entender cómo funciona el cáncer, por qué se produce, tú tienes que tener, valga la redundancia, aunque sea la noción en esto. Hoy en día hablar del cáncer es hablar de biología celular. Te guste o no te guste. Tristemente, si así lo quieres ver, estamos regresando a lo más básico. Y lo más básico es lo molecular, lo que existe, lo que siempre ha existido dentro de la célula. Hoy en día todo es molecular. Esa es la nueva tendencia de la medicina. Y mira, no solamente el cáncer. Yo siempre pongo un ejemplo yo. Tienes dos personas, dos hombres de 50 años. El hombre A y el individuo B. ¿Por qué A es hipertenso y por qué B no es hipertenso? Entonces, al final del día, entre otras causas que llevan al desarrollo de la enfermedad, probablemente A tenga una predisposición genética. Algo hay en su ADN que se suma a los factores ambientales y eso gatilló el desarrollo de una enfermedad tipo hipertensión. Entonces, la variación genética hace que haya gente que es diabética y gente que no lo es. Gente que es hipertensa, gente que no lo es. Gente que es diablo, qué sé yo. Esto lo podemos explicar para cualquier enfermedad. Por ejemplo, con el COVID, que es lo que tuvo de moda hasta hace poco. ¿Por qué a una persona que le dio COVID, unos quedaban intensivos, unas se morían, mientras que otras nomás tenían un resfriado prácticamente asintomático? Bueno, porque hay clases y clases de sistemas inmunes. Sistemas inmunes que actúan diferentes. ¿Y por qué actúan diferentes? Porque a nivel genético hay variaciones. Entonces, cuando tú te vas a ese nivel molecular a describir la enfermedad, ya eso forma parte de otro campo que se llama la medicina de precisión. Y eso ya es otra liga. Cuando hablamos de la base molecular para hablar de cualquier enfermedad. Si tú vas a un congreso, hoy en día de esos congresos fuertes, no voy a hablar de cáncer porque el cáncer, lamentablemente, te guste o no, siempre va a ser full molecular. Pero vete a hablar un congreso de asma. Te van a hablar del asma del punto de vista molecular. Vete a hablar del lupus. Te van a hablar del lupus del punto de vista molecular. Arritis reumatoide. Tira líneas. Ya toda la ciencia, pues, todo eso ha avanzado a pasos agigantados. Y hoy en día, pues, prácticamente todo está resumido. No resumido, todo está yendo hacia la tendencia molecular. O sea, que la tienen difícil ustedes. Porque entender esto, pues, toma bastante sentido. Profe, pero entonces ahí no sería como a la tendencia molecular, sino como al origen en sí. O per se de cada enfermedad que viene a ser desde la célula, como lo está diciendo usted. Pues, claro, ¿no? La cosa es el estudio de eso, pues, uff. Comenzamos a hablar. Lo que pasa es que eso es, cuando te pones a leer eso, eso es abstracto. Hablar de moléculas, hablar de receptores, hablar de marcadores, pues, eso es una cuestión que, pues, les tocará a ustedes en su momento, pues, estudiar. Pero es para hablar un poquito de la medicina por dónde va. Exacto. La medicina va a descubrir el origen de la enfermedad. Y el origen, gran parte, reside en esto que estoy yo señalando con el cursor. Bueno, tranquilo, no se asusten, ¿no? Con paciencia y con orden, todas estas cosas se pueden, aunque sean medianamente, rascar la superficie. Pero, claro, tiene que estudiar. Lamentablemente, esa es la realidad. Aquí, estudiar, estudiar, leer. Si no te gusta leer ni estudiar, pues, lamento decirte que estás en el lugar equivocado. Sorry. Bien. Dejando de lado esta reflexión que creo que es importante. Me inspiro un poquito de más, pero, bueno, es importante igual. Tú sabes que nuestras células, la gran mayoría, posee 43 cromosomas. 23 de tu papá y 23 de tu mamá. De esos 23, se obtuvo lo mejor. Y entonces, tú, en teoría, debes ser el mejor producto posible desde el punto de vista biológico. La mayoría, porque no son todas. Hay células que contienen 23 cromosomas. Esas son las células sexuales. O sea, los espermatozoides y los ovocitos. Obviamente, ¿no? Porque al momento tú de reproducirte, desde el punto de vista biológico, tienes que sumar igual 23 más 23. De manera que dé resultado 46. Porque ya tú sabes que todo lo que sea un número diferente a eso, va a ser patológico, ¿ok? Entonces, vamos a tocar este tema, pues, que igual lo discutiremos con más calma la próxima semana. Pero, recuerda que el DNA, antes de la célula dividirse, el DNA tiene que replicarse adecuadamente, ¿ok? Si el DNA no se replica adecuadamente, no debe haber división celular. De hecho, una división celular con un DNA inadecuadamente replicado, eso es la antesala de una transformación a una célula maligna, ¿ok? Entonces, en ese momento, los cromosomas se dividen, ¿ok? En cromosomas prácticamente hermanitas, ¿ok? Esas patitas hermanitas se llaman las cromátides. Y antes de dividirse como tal, están unidas, ¿ok? Unidas por unas proteínas que se llaman las cohesinas. Cohesinas como la palabra cohesividad, que significa así bien unido. Bien. Entonces, esta imagen explica todo lo que, pues, yo con mis palabras estoy tratando de estematizarles, pero repito, yo trato de hacerlo, pero yo sé que esto es abstracto. Mira, tienes el DNA. El DNA no es que está ahí desperdigado. O sea, el DNA se une a estas bolitas que ahora están en gris y todo se va enrollando. Es como si fuera la soga de un barco. La soga de un barco está constituido de puras hirachas más chiquititas, pero que están bien entrelazadas. Entonces, entrelazan tanto que eso tiene la fortaleza suficiente para poder remolcar un barco. O sea, mira el DNA tuyo y el mío también, cómo se va enrollando, enrollando, enrollando en un montón de histonas, ¿ok? Y se enrolla tanto que forman estas fibras de cromatina y todo eso es como si fuera unos macarrones, que es lo que forma la cromatina como tal. Entonces, esa cromatina, al momento de las células dividirse, entonces agarra esta disposición en forma de cromosoma, ¿ok? O sea, tú ves las patitas de los cromosomas, cómo van a estar con sus respectivas hermanas cromatides y en el centro están unidas por esa cohesina. La próxima semana vamos a ver que cuando eso se divide, se va cada patita para su respectiva célula que le corresponde en el futuro, ¿no? Por eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero mira, esto es un concepto importante. O sea, tú, cómo metemos todo ese montón de DNA, cómo lo metemos adentro del núcleo. Bueno, gracias a las histonas. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Esta es una célula que está a punto de dividirse. Cuando la célula, o está preparándose para dividirse. Cuando la célula se está preparando para dividir, la cromatina se condensa en los cromosomas. Entonces, eventualmente, cada uno de esos cromosomas, sus cromatides, aquí tienes una cromatida, cromatida A y cromatida B, igualitas. Son hermanitas. Cada una debe irse a la célula A y a la célula B. Entonces, esa división ocurre gracias a esto que tú ves aquí. ¿Te acuerdas qué es esto? Eso es el centro organizador del microtúbulo, o mejor dicho, el centrosoma. Uno en cada polo de la célula. Entonces, esa estructura que está aquí, en este momento, se va a llamar el uso mitótico. Entonces, ese uso mitótico, ahora, tracciona a esas respectivas cromatides para llevársela a su respectiva célula futura. ¿Ok? Entonces, una pequeña introducción. Repito, eso lo volveremos a ver cuando hablemos nosotros sobre el ciclo celular la próxima semana. Mira lo que dice aquí. Es para que tú veas lo interesante que es esto. Dice, voy a leerlo. No me gusta leer, pero me parece que tengo que leerlo. El DNA de cada célula humana mide dos metros de longitud. Podemos hacer el experimento. Yo voy a ir a la universidad de ustedes y le voy a dar a cada uno una lana de dos metros. Y le voy a decir a ustedes, enrolla esa lana lo suficiente para que eso quepa dentro del núcleo de una célula. Eso es imposible. ¿Ok? Tú tienes que enrollarla. ¿Cuántas veces tienes que doblarla de manera que eso quepa dentro del núcleo? Eso es imposible. Bueno, imposible para mí. Pero para nuestras células no es imposible. La célula agarra toda esa hebra de DNA y la empaqueta lo suficiente para que quepa dentro del núcleo de una célula. Tú ves lo poco realista que es esto. Mira esto. Ese DNA contiene 3.2 billones de pares de base. O sea, ¿cómo diablos tú metes algo tan grande dentro de un núcleo? Para mí eso excede en mi imaginación. Pero la célula lo logra gracias a que ese DNA se asocia con las histonas. Y las histonas enrollan tanto el DNA que eso va a caber dentro del núcleo de nuestra célula. O sea, Dios a nosotros nos hizo con una complejidad que excede nuestra, por lo menos la mía, ¿no? Excede mi capacidad de comprensión. Por eso es que a mí me parece absurdo que una persona me diga que no cree en Dios. Obviamente, no te lo dan nada de religión. ¿Ok? El Dios, yo no sé, musulmán. No, a mí no me interesa eso de religión. Yo lo que sí creo es que hay un poder supremo que fue el que indicó cómo se hacía esto. Pasó una cuestión así con tanta precisión. Tiene que ser algo supremo. Algo que está fuera de nuestra imaginación. Tiene que ver con religión. Tiene que ver con reconocer que hay cosas que están por encima de nuestra comprensión. No tiene nada que ver con tener fe en esas cosas. O sea, ya eso es otro tema. Entonces, que a mí la gente que dice que son ateas, eso no me agrada, porque esa gente es radical. Y la gente radical no puede ser gente de ciencia. Para mi concepto. ¿Ok? Eso sí quiere lo que discutimos en otra ocasión. Esto que usted ve acá, esquemáticamente lo azulito, es una hebra de DNA. Entonces, esa hebra de DNA se va a enrollar alrededor de ocho histonas. Una que son la H2A, H2B, H3 y la H4. Cada una va a tener su respectivo par. ¿Ok? Por lo tanto, son cuatro. Cuatro pares serán ocho histonas más esta histona H1. O sea, que en realidad son nueve, ocho más uno, pues. Son nueve histonas. Esta H1A que es única. Bien. Esa unidad constituida de el DNA con sus histonas asociadas, esto va a recibir el nombre de nucleosoma. ¿Ok? O sea, ese nucleosoma es el que favorece o el que permite que el DNA se enrolle de manera que quepa dentro de el núcleo. Y otra cosa, repito, no es que él se queda así empaquetado y a presión. Ese DNA adentro se va enrollando y desenrollando dependiendo de los genes que se deban expresar. Y esto es lo que al final del día se traduce en codificación o no de proteínas. La verdad que esta cosa para mí es apasionante nada más pensar cómo ocurre eso. ¿Ok? Entonces, como te dije, nuestros nucleosomas van a estar asociados con esa histona H1. ¿Ok? Entonces, esa histona H1 se asocia o se encarga, mejor dicho, de que ese DNA esté bien empacado. Entonces, por supuesto, como les dije, el nucleosoma es una estructura dinámica. Se enrolla, y se desenrolla o empaqueta y desempaqueta dependiendo de los requerimientos de la célula. Ese enrollamiento, desenrollamiento facilita la replicación o transcripción de genes que es necesario para sintetizar todas las proteínas que requiere la célula en determinado momento. Bien. Entonces, hablamos entonces que el nucleosoma son estructuras que se compactan y se compactan a un nivel que todo eso cabe dentro del núcleo. Ese compactamiento es importante porque, como dice aquí en azulito, eso permite la regulación de la actividad de los genes. Como te dije anteriormente, no siempre los genes deben estar activos. Los genes tienen que silenciarse, por ejemplo, para permitir que otros genes se expresen. ¿Ok? Entonces, eso no puede estar siempre on. Tiene que haber regulación y esa regulación la permite el empacamiento o el empaquetamiento del DNA. Entonces, ya usted conoce esto, ¿no? La clásica doble hélice pares de base es lo que usted conoce como adenina, tiamina, guanina, citosina, o uracil, o sea, hablamos del RNA. Entonces, mira, esto es un ejemplo desde aquí. Llega un punto en el que la cromatina se empaqueta a un nivel que la verdad esto se entiende poco. O sea, cuando tú me dices a mí 30 nanómetros, ya no se ve como que yo no es posible. ¿Ok? Entonces, el mismo libro lo dice, eso no se entiende. Pero sí es cierto, como veremos en la próxima clase, que cuando la célula está a punto de dividirse, la cromatina se organiza en cromosomas al momento de sobre todo la mitosis. Y estos cromosomas son visibles en un microscopio de luz. Y les adelanto que la distinta morfología de los cromosomas permite establecer en qué fase de la mitosis nosotros estamos. Dime un segundito para abrir la ventana que hace un poco de calor y ya sigo. Gracias. 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 Bien, sigamos, ¿no? Como les dije anteriormente, ¿ok? La cromatina, ves el núcleo aquí, tiene unas partes que están claritas y otras partes que son más oscuras. Bueno, ¿por qué ocurre ese fenómeno? Bien, del punto de vista morfológico, hay esencialmente dos tipos de cromatina. Esta que está más clarita, también le dicen que esta es más vesicular, levemente vasofílica, a esa le vamos a llamar eucromatina. Mientras que esta que es más oscurita, ¿ok? Esta no, perdón, esto que estoy señalando con el cursor es el nucleolo. Esta que es más dispersa, estos granulitos que son más oscuritos, unos grumos gruesos como dice aquí, intensamente vasofílicos, o sea, bien negritos, a esa nosotros le vamos a llamar la heterocromatina. Les voy a espolear esto porque probablemente se lo preguntan en un quiz. ¿Esto que está aquí qué son? Se llaman células ganglionares, ¿ok? Eventualmente las conoceremos con más detalle cuando hablemos sobre la clase de tejido nervioso. Son un tipo especial de neuronas que se encuentran en los órganos viscerales. Vamos a verla bastante cuando hablemos nosotros sobre el tracto gastrointestinal. Una pregunta tu tracto gastrointestinal ¿quién lo manda? ¿Quién lo hace que se mueva? Bueno, estos sobre todo que están aquí son los que hacen eso. Bien, después hablamos de eso porque no quiero tampoco porque después si sigo así no voy a terminar ante las 7 y la gracia es que tengamos tiempo ustedes para hacer su quiz. Bien, mira la diferencia. La diferencia entre una imagen bien teñida con colores balanceados y una imagen fatal. Eso molesta, ¿no? Entonces, si estuvieran ustedes dando laboratorio se deran cuenta que la calidad de la atención o sea el protocolo que se emplea es fundamental para poder hacer una caracterización morfológica adecuada dicho en español entendible una atención que no sirve se traduce en una la amenidad que no sirve y se traduce en un diagnóstico que no sirve. O sea, las cosas tienen que estar bien teñidas. Yo tengo que ver hematoxilina y eosinos pero acá yo veo aquí todo rosado entonces yo me quedo como que no, 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 eso lo hace un histotecnólogo o sea una persona o sea eso no es puede ser automatizado pero hay ciertas cosas que si requieren esto de la que lo haga una persona que lo haga un técnico bien, en fin esto que estoy teniendo acá son hepatocitos nuevamente bueno, no me interesa la dejé en la imagen porque no me interesa el citoplasma me interesa el núcleo o sea que ves por aquí porque por esta morfología en el núcleo hay áreas de eucromatina y hay áreas de heterocromatina y el puntito central es el nucleolo si lo vemos en ultraestructura o sea en un microscópio electrónico también se va a ver este fenómeno la más clarita en la eucromatina la más oscura en la heterocromatina y estas regiones que se ven bien condensadas eso es el nucleolo ¿ok? entonces estas características nucleares son de una célula que es activa en la síntesis y transcripción de proteínas de bonus ya que es un hepatocito ves aquí todas estas cositas ¿ok? son mitocondrias recuerda que está lleno de mitocondrias eso es lo que explica el carácter intensamente rosado o eosinofílico del citoplasma de la mitocondria del hepatocito está lleno de mitocondrias bien ¿qué relevancia tiene la eucromatina versus la heterocromatina? bien las regiones que se ven levemente vasofílicas que corresponden a la eucromatina en ella vamos a encontrar DNA que es rico en genes y que tiene alta actividad transcripcional por lo tanto una célula con un núcleo eucromático es un núcleo con una alta transcripción de proteínas como esta que está acá el hepatocito transcria muchas proteínas y también esta neurona o sea eso se traduce en la actividad de la célula o sea son núcleos complejos son núcleos de síntesis bien elevada ¿qué sintetiza la neurona? sintetiza neurotransmisores ¿ok? es otro concepto para ustedes mientras que la heterocromatina es lo contrario corresponde a zonas con poca actividad transcripcional por lo tanto los núcleos heterocromáticos van a tener otro tipo de función que no tiene que ver directamente con la transcripción de proteínas dentro de estas regiones de la heterocromatina vamos a encontrar otro tipo de heterocromatina otras divisiones mejor dicho está la heterocromatina constitutiva ¿ok? esa es la que nosotros encontramos en los centrómeros y los telómeros esas son regiones en los cromosomas que prácticamente son iguales en todas las células entonces desde el punto de vista pues digamos que es anatómico será la anatomía de un cromosoma tenemos el centrómero que está aquí y las patitas que son los telómeros entonces esas patitas que son los telómeros y lo están constituidas de heterocromatina constitutiva a manera de spoiler o a manera de dato interesante cuando la célula se va dividiendo los ciclos repetitivos de división van desgastando los telómeros de manera que una célula cuando ha cumplido sus ciclos establecidos de división ya no se puede dividir más ¿por qué? porque los telómeros están desgastados y como lo ves el telómero es material genético o sea no puedes dividir una célula que tiene material genético desgastado entonces por así decirlo la longitud del telómero va a determinar la cantidad de veces que una célula se puede dividir ahorita no me acuerdo si era 47 o 74 sé que eran esos dos números tuviera que revisarlo de vuelta ahí si ustedes quieren me lo pueden corroborar la cosa es que las células ni siquiera los epitelios se pueden dividir infinitamente los telómeros con las divisiones repetitivas se van acortando y eso determina con una célula ya ya llegaste a tu límite de división entonces ya no más mientras que también tenemos la contraparte la heterocromatina facultativa ok esta es importante porque en esta es que la transcripción es regulada gracias a los mecanismos epigenéticos que discutíamos nosotros en la parte anterior de la clase o sea que es en estas regiones que las histonas y compañía tienen su efecto importante en la regulación y el silenciamiento de ciertas actividades de transcripción bien esto que tenemos aquí en la esquina superior derecha esto es un cerebelo ok apréndanse lo que digo por el momento ok traten así como hacer una un mirror así como un screenshot con los ojos cerebelo aquí está la parte de la glía ya yo hablé de eso en las clases anteriores y ves esta célula enorme tiene como una patita acá esa es una neurona ok esta es una neurona y ves el núcleo un núcleo grande con principalmente una cromatina clarita esa cromatina clarita es una eucromatina o mejor dicho es una cromatina tipo eucromatina y también tiene nucleolo del nucleolo vamos a hablar más adelante hablando del cerebelo estas neuronas reciben el nombre de neuronas de purkinje ok neuronas de purkinje otra pista más aquí hay tres capas esta que está acá esta capa que está acá es distinta a esta capa que está acá con estas neuronas que son bien negritas ok son neuronas más chiquitas más compactadas después vamos a hablar de ellas cuando hablamos del tejido nervioso porque estas características se ayudan a decir irritas en cerebro o en cerebelo pero estas estas neuronas colosales de la purkinje porque son enormes comparadas a sus hermanitas son enormes estas neuronas son esto células con un núcleo tipo eucromático o sea un núcleo que es activo en la síntesis de proteínas en este caso síntesis de neurotransmisores iba a entrar con las capas del cerebelo pero mejor no vamos a eso por su repetida clase porque pues me demoro mucho porque tengo que explicar otras cosas vamos a hablar hasta las neuronas con vamos a concentrarnos hoy en el núcleo mejor mientras que la contraparte es acá abajo esto que tienes acá abajo es un linfocito la cosa es que puede que sea diferente al linfocito que tú conoces porque este es un linfocito que está activado eventualmente cuando hablemos los tejidos linfoides vamos a ver qué es la activación de un linfocito en general hablando del linfocito activado el citoplasma aumenta un poco más de tamaño y puede expresar ciertos granulitos pero bueno vamos a concentrarnos es en el núcleo ves que el núcleo de el linfocito es un núcleo que está todo negro todo oscuro todo vasofílico ok perdón eso es un núcleo tipo heterocromatina ok porque el linfocito por definición va a ser una célula con poca actividad de síntesis él tiene otras funciones que en su momento nosotros discutiremos ok eso es importante que lo tengas en mente entonces para que compares este núcleo y este núcleo ambos son núcleos pero su cromatina es completamente distinta esta eucromatina predominantemente es de una célula activa mientras que esta que está acá es de una célula con poca actividad de síntesis esto que está acá abajo ya que lo tengo aquí tengo que decirlo esto que está aquí esto es un neutrófilo se le llama polimorfo nuclear porque el núcleo de él sufre varias lobulaciones irregulares por eso es la palabra polimorfo poli de mucho morfo de formas ok por lo general el núcleo se divide en tres lobulitos irregulares y ves que el citoplasma de él si está lleno de gránulos esos gránulos están llenos de hidrolasas ácidas y otras enzimas que son necesarias para destruir bacterias y esto que está aquí chiquitito son plaquetas ok todas estas cosas tú las encuentras en un frotis de sangre periférica para que tú veas lo importante aquí hasta este punto es los carácteres tintoriales de los distintos núcleos dependiendo de el tipo de células que estamos estudiando nosotros en determinado momento bien los cromosomas es algo que yo asumo que usted ha escuchado en su clase de biología de la escuela biología que dio en la universidad y también en embriología del punto de vista estrictamente biológico los cromosomas sexuales que son los X y los Y son los que dicen si usted será un macho o una hembra digo esos términos porque somos animales no no quiero decir hombre o mujer pero en verdad eso aplica pues para todos los organismos no solamente para los humanos el resto de los cromosomas son los autosomas que son 22 en este caso 22 pares ok 22 más 22 es 44 más los dos cromosomas sexuales eso da un total de 46 entonces cada cromosoma ok es homólogo del otro par ok entonces las patitas que son homólogas pero que son una del papá y otra de la mamá las patitas homólogas son las que le llamamos alelos ok son las que hacen por así decirlo como unas parejitas ok son los famosos alelos no me preocupen mucho de esto porque esto es más que todo en biología etcétera así que primero más lo estoy mencionando superficialmente esto que usted ve aquí en la pantalla es un estudio clásico que se llama el cariotipo ok cuando hacen un cariotipo cultivan las células que quieren estudiar las arrestan en metafase para poder ver los cromosomas con un con una sustancia que se llama la colchicina y entonces después esos cromosomas esto los ponen a crecer y eventualmente los como lo digo que no enrede digitalizan pues una palabra que apliquen y entonces se agregan con sus respectivos alenos ¿no? el 1 va con el 1 el 2 con el 2 el 3 con el 3 y así nos vamos hasta que sean 23 pares o bueno 22 pares de autosomas y los cromosomas sexuales si los cuentas cuando tengas tiempo vas a ver que hay un total de 46 o no te exhorto a que los cuentes ok ves que no ves que aquí en el 21 hay 3 eso es anormal ok eso es patológico esta persona tiene un cromosoma de más en la posición 21 un cromosoma de más o sea en vez de ser 2 son 3 se llama trisomía en este caso es una trisomía 21 es una enfermedad clásica que yo ya sé uno que usted ha escuchado y si no te exhorto a que la busques esta sí no te la voy a decir ok esta sí búscala tú para que veas de qué se trata ok eso es anormal otra cosa este tiene 2 cromosomas X te exhorto a que busques y después me comprometo a preguntarle en un quiz si tengo 2 X soy hombro o mujer y si tengo 1 Y que soy hombro o mujer ok busca esas cosas te lo dejo de tarea y si me acuerdo es probable que me acuerde es probable que se los pregunte en un quiz en el futuro esto es un cariotipo es el estudio de elección dime en los estudios de periódico cuando se paralizan los cromosomas en metafases ellos no están así ordenaditos ellos están todos en desorden correcto y uno como que le toma un tipo de foto algo así y después lo va acomodando si yo me acuerdo que eso cuando yo roté hematopatología me lo pusieron a C tú lo dan en desorden es como si tú eras como en la primaria tú los cortas y haces como un como un rompecabezas hay que ah el 1 con el 1 y lo pegas con gomita el 2 con el 2 el 3 con el 3 hay técnicos que son expertos en esto eso se llama citogenética lo que pasa es que sí es como tú dices están todos en desorden y es función del técnico ordenarlos así con sus respectivos pares obviamente lo puedes hacer así manual pero también hay máquinas hay métodos digitales para hacerlo que son pues mucho más eficientes pero sí hay un laboratorio que te ponen a los cromosomas en desorden tienes que ir pegándole al 1 con el 1 el 2 con el 2 el 3 con el 3 eso pues sí se hace así no la cuestión es que como cuando uno está haciendo eso imagínate que le sobra un cromosoma tendría que buscar entre todos para ver a cuál se parece bueno mira eso es parte de la citogenética yo no soy genetista obviamente saber cuál es el que está extra o sea este que está extra la persona que hizo esto no lo puso en el 21 porque le dio la gana o sea tiene que haber criterios para saber que el que sobra es un 21 o el que sobra es un 15 o un 16 para eso toca ir abrir el libro y estudiar cuáles son las características de cada patita de cada alelo cada uno tiene sus respectivas características que obviamente eso ya excede mi alcance esto no es una cuestión de que ah porque se parece eso tiene su respectiva teoría y su propia razón de ser que obviamente repito y eso es parte del campo de la citogenética por ejemplo a mí como patólogo me toca decir que yo tengo un diagnóstico y que si este este carotipo es va de acorde con ese diagnóstico ok yo valido decir que si esto va con eso eso hablando de cosas neoplásicas no hay neoplásicas en las cuales hay carotipos anormales pero yo no es que hago el carotipo yo lo recibo yo te digo ah sí esto es compatible con los hallazgos que yo tengo y entonces me da el diagnóstico de una leucemia tal eso no es patología eso no lo hago con ustedes pero en verdad yo no me pongo a armar esto eso lo arma el técnico y eso después acá uno lo valida uno lo interpreta es lo mismo que cuando tú tomas un hemograma cuando tú tomas un hemograma tú lo que recibes de vuelta es un resultado pero tú no vas a la máquina a ver cómo lo hace y no eso lo hace el técnico me explico y tú recibes el resultado y tú dices si el resultado va o no con lo que tú estás sospechando si tú estás de acuerdo y está normal tú das tratamiento tú das un manejo pero si no tú lo que haces es repetirlo porque tú dices ah esto puede ser un laboratoriazo o sea el contexto clínico no va de acuerdo con este hemograma pero realmente esta parte técnica como tal decirte por qué este va con este esto tuviera que preguntárselo tú a alguien de laboratorio como tal a un tecnólogo que haya hecho citogenética porque la verdad es que ahí sí yo me quedo un poco porpo sorry bien dijimos no que nuestras células vienen con cada par de cromosomas eso quiere decir que son diploides y que al final la cuenta nos debe dar 46 ni 45 ni 47 46 cualquier número que es diferente a ese es un número que es anormal y eso es patológico recordemos que la excepción son las células sexuales o sea espermatozoides y ovocitos que tienen que ser haploides ¿por qué? porque tienen que ser 23 y 23 porque al momento de unirse en el cigoto tienen que sumar un total de 46 ese número diploide perdón ese número haploide perdón se logró durante la meiosis la meiosis yo solamente la mencionaré ¿ok? la meiosis es un concepto que usted debió aprender en sus cursos anteriores o sea yo me deslindé de eso sorry importante ¿no? ya se los dije los cromosomas están todos enmarañados en la cromatina entonces no podemos estudiar el cromosoma si está en forma de cromatina tenemos que estudiarlo cuando está condensado en cromosoma como tal y cuando ocurre eso durante el ciclo celular el problema es que no podemos agarrar una célula y decir ah mira está en metafase vamos a cogerla ahorita no porque eso ocurre bien rápido entonces en los laboratorios se ha logrado detener congelar a la célula en metafase ok se le congela cuando los cromosomas están visibles y son estudiables eso se da gracias a la colchicina que por así decirlo paraliza los microtúbulos y permite que se extraigan esos cromosomas que están arrestados en metafase y eventualmente se pueden fotografiar y ordenar digitalmente o como dijo el compañero manualmente dependiendo si estás aprendiendo o no y entonces tú formas tu cariotipo es como si fuera como una manualidad pero bueno eso también se hace puede ser que el laboratorio en cuestión no tenga el equipo digital y todo que hacerlo de la forma artesanal todo eso se puede todo eso es válido aquí hay una cosa interesante los cromosomas como dicen los diploides todos tienen que ir con su respectiva parejita una de la madre y otro del padre son los famosos alelos ok bien habíamos hablado dime disculpe una pregunta ¿cuáles son las células que son mejores para hacer ese estudio? pues eso depende de qué célula tú estés estudiando por ejemplo vamos a suponer que tú eso se usa sobre todo te voy a ver lo que yo sé lo que yo sé es lo neoplásico por ejemplo el cariotipo es muy útil en las leucemias en las leucemias se dan en los leucocitos ok sobre todo los leucocitos de la línea mieloide entonces yo espero encontrar los leucocitos anormales perdón yo espero encontrar un cariotipo anormal en los leucocitos de la línea mieloide por lo tanto yo voy a cultivar es los leucocitos por ejemplo si el paciente yo tengo una sopecia o una leucemia yo para qué le voy a cultivar una célula epitelial no tiene sentido si la alteración genética está es en los leucocitos eso te lo digo hablando yo de mi tema de esto neoplasia por ejemplo si yo quiero hacer un análisis genético o molecular de un paciente con cáncer de pulmón yo tengo que estudiar son las células neoplásicas de ese pulmón no los eritrocitos no las células del intestino o sea el tumor el sitio donde es yo voy a estudiar es las células neoplásicas o sea material neoplásico viable en el caso de estas cuestiones como este que está acá esto se hace cuando hay una sospecha no no le voy a decir que es voy a poner otro ejemplo ponte que es un bebé que viene con anomalías congénitas ok o sea anomalías que están al momento del nacimiento entonces al beber hacen sus repetidos controles y durante los controles detectan que hay malformaciones que son compatibles con un síndrome X entonces a esa paciente le hacen una función y le extraen líquido amniótico ok entonces en ese líquido amniótico hay células que son útiles para entonces hacer este tipo de estudio eso se llama una amniocentesis la verdad es que yo nunca he visto eso en vivo nada más lo he leído y menos ahora porque no es parte de mi clase yo lo vi allá cuando estuve en Colombia que había un doctor que era ginecólogo y estaba estudiando infertilidad y a ellos le toca pues estudiar esa parte de los síndromes estos de nacimiento o sea los congénitos importante genético no es igual a congénito eso lo ponemos a la después no es lo mismo no es lo mismo congénito es algo que está presente al momento de el nacimiento mientras que genético es algo que es heredado de los padres por ejemplo ponte que a ver un síndrome genético ponte que eso es un mal ejemplo ya sé ponte que mi padre y mi madre ambos tienen anemia falsiforme y a mí como soy su hijo también me heredaron los genes que codifican para una hemoglobina anormal entonces eso es genético pero también es congénito porque estuvo al momento del nacimiento eso es distinto por ejemplo a que si durante mi la mujer embarazada adquiere sífilis y le transmite la sífilis al bebé eso sería una sífilis congénita no tiene nada que ver con genes pero eso estuvo presente al momento del nacimiento del bebé entonces es importante para que tengas en cuenta que la palabra congénito y la palabra genético parecen ser iguales pero no son iguales lo congénito puede ser genético o puede también no ser genético como por ejemplo una infección congénita o sea el bebé nació con una infección pero no es que la infección tiene una base genética ni nada de esas cosas es para que tengan ese concepto importante en mente bien entonces te hacen el control prenatal hay sospecha de malformaciones y hay que confirmar si hay ese síndrome ok puente que ese síndrome es detectable por medio de un estudio tipo cariotipo entonces huyan el líquido amniótico esas células la restan en metafase y entonces ahí se puede estudiar para determinar si sí o si no y en base a eso tomar una decisión en otros países ponte que un niño con síndrome de Down ok ponte que la madre no lo quiere tener pues en otros países es ilegal abortar yo lo veo injusto porque en verdad el síndrome de Down hay niños y así pacientes pero no son pacientes son gente normal que son más inteligentes que una persona normal más capaces entre otras cosas pero bueno ese es otro tema ya pero el punto es que para mí si es una cosa neoplásica yo voy a estudiar es las células neoplásicas las células afectadas a esa es la que yo elijo para hacer un cariotipo no las que están sanas esas no me interesan esas no van a expresar las anomalías que yo estoy tratando de identificar bien retomando la clase hablamos del nucleolo que es otra área especializada del núcleo por lo general es bien oscurito más oscurito todavía que la heterocromatina y tú encuentras nucleolo en las células que son especializadas en la síntesis de proteína un concepto importante aquí es que el nucleolo no es heterocromatina ok lo que es el nucleolo es puro RNA ribosomal bien 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 empaquetado ok entonces cuando tú ves un núcleo que tiene nucleolo presente eso te explica que esa es una célula altamente esto activa en la síntesis de proteína como tenemos aquí nuevamente a estas neuronas ganglionares ellas son células que son grandes enormes con núcleos con eucromatina y nucleolo presente por lo tanto yo puedo decir sin temor a equivocarme que estas son células especializadas en la síntesis activa de proteínas nosotros los patólogos estamos muy familiarizados con este tipo de cosas ¿por qué? porque las células malignas tienen este tipo de características la célula maligna el núcleo es un núcleo activo en la síntesis de muchas cosas así que por lo general la cromatina de la célula maligna la célula neoplásica es una cromatina con nucleolo en este caso bien prominente rojo hasta que salta al microscopio son características morfológicas de malignidad y por lo general la cromatina es clarita se llaman cromatina vesicular cuando tú una célula así dices ah eso es una célula neoplásica ¿ok? son características ¿por qué? porque una célula neoplásica es una célula activa una célula que va a millón en comparación con una célula normal y el núcleo tiene estas características de síntesis activa de proteínas aquí lo ves en la ultraestructura ¿no? es el núcleo es el núcleo lo que es este subdominio recuerda lo que hay aquí es puro RNA ribosomal no es heterocromatina y las áreas más claritas son eucromatina y las que están más periféricas más grumosas esa es la heterocromatina ah mira ve esto es lo que estaba buscando la vez pasada cuando hablábamos nosotros sobre la piel bien esto que están aquí son queratinocitos ¿ok? con mucho aumento tú ves que entre los queratinocitos vecinos hay como unas espinitas ¿ok? unos pelitos unas agujas bueno estas espinas son las uniones intercelulares esas espinas lo que hacen es que las células estén firmemente adheridas unas entre otras y que no se separen lo que hay aquí es que cuando hay edema intercelular las células se pueden separar un poquito pero no siempre quedan unidas ¿no? se llama espongiosis por cierto eso es patológico eso es nada más para curiosidades ¿no? entonces estas espinitas son las que le dan al estrato espinoso su famoso nombre ¿ok? al estrato espinoso de la epidermia bien este núcleo que está aquí tiene una eucromatina y tiene un nucleolo prominente bien grande este queratinocito o sea que este queratinocito es una célula que sintetiza muchas proteínas bueno ¿y cuál será? fácil queratina ¿ok? las células de la piel de nosotros tienen la función entre otras cosas de sintetizar queratina ¿ok? por eso es que el núcleo de ellas tiene estas características su producto es la queratina su producto es la queratina bien esta es una enfermedad bien rara yo me acuerdo que una vez cuando existía Discovery Channel da un programa me acuerdo cómo se llama el programa propusieron estos niños con progeria que son estos niños con envejecimiento prematuro y yo me quedé impactado cuando vio eso que locura la verdad es que yo nunca he visto esto en la vida real y tampoco quiero verlo yo eso salgo viendo eso da miedo eso es impresionante es raro por cierto pero es interesante ¿no? interesante porque ya de grande volví a leerlo y me encontré porque no me acordaba el nombre progeria porque es un nombre difícil ¿no? entonces leyendo un poquito el libro nos explica que esa progeria se asocia a mutaciones en los genes que codifican las láminas nucleares acuérdate que las láminas nucleares proveen ese sostén mecánico a la membrana nuclear interna son los filamentos intermedios del núcleo por lo tanto si el núcleo es anormal los mecanismos de envejecimiento quizás puede que sean prematuros ¿no? tocaría leer más a fondo lo que pasa es con nuestros núcleos es que los núcleos tienen mecanismos de sobra para reparar los defectos pero si el núcleo es anormal esos mecanismos van a estar abolidos y es esperado que la célula acumule muchos defectos mucho más rápido se me ocurre así extrapolando arrogantemente que eso puede ser la razón de estas progerias tocará pues leer más e indagar más lo cierto es que estos pacientitos tienen problemas con las láminas ¿no? por eso es que recibe el nombre eso de la aminopatía repito eso es raro ¿no? y más que asustarlo eso yo creo que es bien impresionante pero bueno existe y bueno siempre es bueno aunque sea saberlo y bueno si nos interesa pues indagar un poquito más bueno esa es la última esta clase pues afortunadamente es un poco más corta que las otras a ver preguntas dudas comentarios curiosidades profe se puede decir que estas manifestaciones del de la progeria es porque la lámina está ausente o no está si está pero es anormal la lámina es anormal es una lámina deficiente o sea que no le da la forma al núcleo no podría decirte que exactamente es el mecanismo por el cual causa daño además puedo dejarlo en que la lámina es anormal y por lo tanto el núcleo es anormal no necesariamente te puede decir que es la morfología lo que está anormal puede ser que de repente esa lámina anormal altere el transporte entre los compartimientos puede ser también para entender realmente cómo repercute la lámina en el núcleo tendríamos que leernos un paper interno de progeria que podemos hacerlo pero yo no me atrevería a decir que lo que está afectando directamente la forma de la célula puede que sí pero realmente yo no me atrevo a decirlo antes de leerme bien bien esa enfermedad habría que revisarla bien bien a fondo para para determinarlo es que yo estaba pensando como usted dijo que esas láminas nucleares eran parte de los filamentos intermedios y que eso lo hablamos en el sitio esqueleto pues que le da la forma en este caso del núcleo entonces si esta no está funcionando bien me imagino que no le está dando la forma al núcleo de estas células bueno la verdad es que no está mal tú tienes una idea la única forma de desempatar esa idea tú sabes cuál es es buscándolo y es estudiándolo probablemente a la persona que estudió eso se le ocurrió algo como tú dijiste y el tipo hizo su investigación y comprobó o corroboró o descartó ese hallazgo no está mal tú tienes una idea ahora lo que toca hacer es leer a ver si tu idea es correcta o no me ha dado la curiosidad voy a buscarlo ahorita más tarde y después del quiz se lo diré para no estar aticborrándolo pero por ahí va la cosa está bien que tú tengas la curiosidad lo que pasa es que con tu curiosidad lo que tú tienes que hacer es corroborar si es correcta o no ¿cómo lo corroboras? revisando la bibliografía eso es bueno así es como funciona esto y así es que uno aprende repito uno no sabe todo pero lo bueno es que tenemos hoy en día acceso a uff una barranco una infinidad de bibliografía pero hay que revisarla no toca revisarla para estar el día con esas cosas vamos a comprobarlo vamos a revisar a leer y ver tició si no ¿qué más? bueno jóvenes si no hay más preguntas los dejo para que en media hora más o menos tengan su quiz sigan las reglas sigan las instrucciones no jueguen vivo si usted no entra a tiempo y no lo hace yo me voy a dar cuenta eso todo me llega a mí yo permito unos minutos pero tú no me vas a venir con ese cuento de que tú el quiz lo vas a las 8 eso para mí me molesta porque eso significa que tú estás desobedeciéndome deliberadamente eso no viene al caso así que eviten eso ¿por qué? porque si comienzan a hacer eso yo me voy a molestar y si yo me molesto yo no te voy a regañar a ti pero yo lo que voy a hacer es poner la próxima vez un quiz que me asegure que nadie pase ¿ok? cuando yo me pongo bravo yo hago esas cosas y entonces todos resultan lamentablemente afectados entonces pórtense bien y entonces esto lo vamos a llevar de la mejor manera posible porque se portan mal entonces yo no sé a ver ¿cuánto tiempo tenemos profe? para desarrollar el quiz un minuto por pregunta 50 preguntas bueno eso lo van a ver ustedes ahorita son 17 preguntas si no me equivoco o sea que si tú tienes la pregunta 1 y te demoras 5 minutos con la pregunta 1 mala suerte se llama quiz rápido ¿ok? y es un mecanismo anticopia si yo te permito a ti mucho tiempo se van a copiar entonces no 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 lo permito así que un minuto por pregunta profe discúlpeme yo en este momento me encuentro en la en sala de urgencias yo voy a hacer igual al tratar de hacer el quiz solamente que la intermitencia aquí no sé como si me juegue a mi favor o en contra pero para que lo tenga en cuenta no vaya a castigar al grupo en caso tal bueno sé que castigar al grupo lo castiga no es mentira cuando tienes ese tipo de cosas así tú me escribes al personal y ya yo yo con las cosas de fuerza mayor no me meto sí porque ya estoy esperando para que me hagan diagnóstico porque la faringitis ya se pasó de de oscuro eso es COVID ya no sufra no no es yo salí negativo ya salí negativo gracias prof cuando es así tú me escribes al personal y no hay problema cuando ustedes tienen problemas ustedes me escriben al personal después que tú me escribas no hay problema el único problema es que no me escribas yo no tengo no tengo su número no tengo su número no tiene mi número no lo tengo guardado en el whatsapp sí está en el whatsapp pero no lo tengo guardado en mi teléfono qué tengo que hacer yo tengo que ir a tu urgencia y guardarlo no 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 bueno neta fue para ir qué pasó qué pasó yo tengo que estar regañando no puede ser no puede ser guárdalo y me escribe yo no me pongo algo porque me escriban pero sí les dejo claro y no es que ustedes lo han hecho ha tenido estudiantes que me dicen al final del curso ay no pero es que yo estaba preocupado no sé qué y tú por qué no me dijiste yo alguno de ustedes que ustedes me han escrito yo les he saltado con dos pedras en la mano bueno quizás no con dos pero con una pero no con dos pero yo les contesto o sea yo tampoco soy un tipo que yo no yo yo entiendo yo 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 creo que yo no soy irracional entonces escríbeme ya oye eso no no es tan difícil pero si no me dicen yo asumo que les vale perdón por la expresión y si usted les vale a mí también esa es mi regla si usted le vale uff a mí el doble me vale entonces si usted tiene un problema usted me escribe yo ah está bien está bien está bien pero si no yo soy adivino para que sepan no sé es otra regla traten de mantener la comunicación o sea si ustedes son más de 100 estudiantes yo no puedo estar tampoco pendiente de los 100 si fueran menos haría el intento pero ahorita hay emoción mucho entonces usted me escribe y es mejor para usted o sea esa es su nota al final del día si no yo voy a asumir que a usted no le importa y si a usted no le importa no sé tampoco entonces por favor estoy haciendo un problema algo lo que sea yo ah está bien yo bueno y vemos que hacemos algo se hace pero si no me dice nada no se hace nada y así se va eso entonces traten de mantener la comunicación es un consejo más que una regla es un consejo un consejo creo que sano hasta este punto del curso ahorita que se puede que más oye era 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 para molestarte eso no lo la que me la que me escribió y la que me habló ahorita entonces no te lo cuento personal dime dime ahora sí profe ahorita no sale ni un quiz ni nada eso se habilita ahora a la hora a las 7 de la noche o sea a mí me sale como si no tuviera nada dice que no hay nada para hoy en el Edmodo sí así mismito gracias vale que más que más que más que más que más bueno vamos a ver cómo les va y bueno entonces nos veremos nosotros hasta el otro martes hasta el otro martes será entonces bueno muchachos cuídense que estén bien y hasta luego chao profe gracias hasta luego chau chau chau